La gente malinterpretó a Krishna por completo. La gente cree que Krishna habla del desapego. La gente habla del desapego por miedo al sufrimiento. ¿Puedes hacer algo bien estando desapegado de ello? Desde mi limitada comprensión, o al menos lo que aprendimos en los libros de texto, el budismo habla de cómo no debemos apegarnos a algo, o cómo en ciertos casos debemos desapegarnos de ello. Quiero decir, habla de cómo el sufrimiento... Una de las razones del sufrimiento es el apego. Ahora mi pregunta para ti, Satguru. ¿Cómo puedo ayudar a un amigo determinado o empatizar con él si no estoy apegado a él? Entonces, ¿esta obsesión o apego es necesariamente malo? Mira, este asunto del apego-desapego es un malentendido que surgió del Gita en este país. La gente malinterpretó a Krishna por completo. En el sentido, la gente piensa que Krishna habla de desapego. Por favor, mira su vida. Su vida es involucramiento, ¿no es así? Si miras el panorama de lo poco que sabemos de su vida, lo poco que sabemos de su vida, su vida se traduce como involucramiento, involucramiento, involucramiento con todo lo que lo rodea. Así que, esta persona, por desgracia, se le acusa de desapego. Mira, si no hay involucramiento, no hay vida. Solo puedes conocer la vida con involucramiento. Incluso la comida que comes hoy, si no estás involucrado, no sabrás lo que es. Sin involucramiento, ni siquiera puedes saborear la vida. No es posible. Las personas hablan de desapego por miedo al sufrimiento. El miedo al sufrimiento ha venido porque cuando se involucran, se enredan. No saben cómo involucrarse, solo se enredan. El enredo se produce porque tu involucramiento es muy discriminatorio. ¿Te estás dando cuenta? Entonces, ¿debo estar igualmente involucrado en todo? ¿Es eso lo que estás diciendo? Quiero decir... Dime, si estás menos involucrado con tu respiración y más involucrado con tu alimentación, ¿crees que la vida funcionará? Mira, la respiración es involuntaria, por eso uso la palabra respiración, porque es involuntaria, no tienes que hacer nada, simplemente sucede. Pero nos involucramos al mantener el aire acondicionado encendido, de lo contrario, nos sofocaremos. Este es nuestro involucramiento, encendemos la máquina. Puede que no estemos respirando conscientemente, ¿de acuerdo? Pero estamos involucrados. Si no te involucras en todos los aspectos de la vida, te sesgarás. Y es entonces cuando psicológicamente te confundes tanto que, en muchos sentidos, la mente se trastorna. Al ver esto, alguien dijo, estás demasiado apegado, debes desapegarte. No, el desapego tampoco funcionará. ¿Puedes ser desapegado y hacer algo bien? ¿Puedes hacer algo bien estando desapegado de ello? No. Necesitas un involucramiento absoluto. Si tienes un sentido indiscriminado de involucramiento, verás, no hay enredo en tu involucramiento. Si discriminas, te enredarás. El problema es de discriminación, no de involucramiento.